Gumblings Vamos a jugar Haré una partidita Esperemos no muy larga Cállese Haremos una partidita no muy larga A ver Que tal Vale Y esta flecha aquí Multijugador No quiero toparme con bichos raros Bueno Este es mi personaje No me recuerda nada a mi la verdad No me representa Pero bueno aquí está Y es así Eh Os puedo enseñar, mirad tengo Varias armaduras Lo que he desbloqueado el poco tiempo Que llevo jugando Si os gusta alguna cosa En concreto pues podéis dejármelo En la caja de comentarios Y a ver que tal Yo lo pongo La verdad es que no me importa Quizás a vosotros os guste más así Voy a cogerme esta capa Porque la verdad me gusta el verde Me gusta el verde bastante Mira, puedo cambiarme de sexo en cualquier momento También si queréis Puedo coger una mujer Ya que el personaje no me representa Pues que no me represente bien Bueno, en fin Voy a ver si encuentro una partida Juego así rápidamente Ostras Me da dar la chapa ahora el bicho este Perdonad Pero bueno es lo que hay Bueno, os explico un poco Porque me recuerda A mi juventud Yo, bueno Algunos lo sabrán, otros no No creo que mucha gente de mi quinta Vea estos videos Hice la mili Y bueno, la verdad es que Este juego Trata Trata A la vida humana De forma Muy simplista No tiene ningún tipo de aprecio Y es como muy nacionalista Y pues me recuerda A esas épocas en la mili De hecho estuvimos de maniobras alguna vez No puedo decir en donde pero Algunos de estos planetas me recuerdan a eso Eh, habéis visto Es como No es redondo Tiene piquitos No dudas cosas Y eso que las películas en VHS Ya hacían Círculos bien hechos Madre mía Vamos para atrás A ver Que cojo una misión Vale Mira, vamos a ir un planeta con presencia enemiga Baja Bueno Pues Ya estamos aquí Está bastante bien la escena esta de Moverse Pero bueno Podían haberse lo trabajado un poco más Bueno, pues ahora Simplemente me meto en una de estas Y ya está, ¿no? O sea A ver, ¿qué tengo que hacer? Activar trans de la verdad Y desarmar artillería sin explotar Vale, supongo que Creo que puedo escoger ir ahí Muy bien A ver Puedo cambiar de armas Y de objetos Esto no me va a ser útil, yo creo Muy bien No, eso ya lo llevo Eh Sí No, eso ya lo llevo Eh Esto me puede ser útil, yo creo Sí Pues creo que vamos con este equipo Si vosotros conocéis el juego Y conocéis algún arma que esté realmente bien No os cortéis y comentádmelo Y a ver qué se puede hacer para conseguirla Bueno Eh Creo que está parpadeando el ratón, es un poco extraño Por cierto Eh Por cierto Os dejaré un link A A mi Paypal Eh Porque la verdad Eh Podéis notar que Que no juego Que se nota como que me faltan Buenos periféricos, yo creo Entonces Eh Estaría bien Poder pagarme Uy Eh Poder pagarme Buenos periféricos Para Para jugar Y yo sé que Que aquí hay gente muy maja Que Tiene dinero de sobra Y que No le importa Pagar Un poquito Para ver buenos gameplays Entonces bueno Pues mirad, lo que acabo de hacer es llamar Una Uy, no He llamado munición Porque Si no Siempre se me acaba No es la primera vez que juego Y siempre se me termina acabando munición Así que he traído munición A ver No Mira, eso Eso creo que es Que Que El malo ha llamado a A A más soldados más los enemigos Entonces bueno Estoy ahora un poco Fastidiado Bueno Como podéis ver tengo un arma bastante potente Escogí este arma Porque Me recuerda A A A como era Pues lo que ya os comentaba En la mili Había otras ametralladoras Metralletas Y otras armas del estilo Y a mi eso no 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 me tendría a gustar Ahora 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 Que me matan Me matan Me mataron Oala Mirad Ahí volví a aparecer Bueno Mirad Tengo ahí La bayoneta Me siento como en la primera guerra mundial Alguna vez que habéis estudiado la primera guerra mundial Es bastante interesante Porque Con ella Y con el desarrollo de las armas de fuego De este tipo Como los rifles de palanca El combate se trasladó a ser Combate de trincheras Como nunca antes lo había sido Antes se prefería Los Vaya Me he muerto Bueno supongo que lo volveré a intentar Oh He conseguido un logro por perder Ya veis chicos Este juego Se burla de ti Bueno Pero mirad mi precisión eh Jejeje Bueno Allá vamos A ver que tal Secuencia de lanzamiento de cápsula gel iniciada Tripulación a estaciones Repito Tripulación a estaciones A ver Voy a empezar por aquí Iniciando misión Bueno como os decía chicos Bueno Tenemos que remontarnos un poco como A lo que es el renacimiento Y las armas de pólvora ¿Verdad? Con las armas de pólvora Ya sabéis Más o menos Intuís como funcionaban Se introducía pólvora en la cavidad Un percutor la hacía estallar Y de esa forma se propulsaba En este caso Plomo Altas velocidades Para Bueno pues Para matar A los frutos franceses Entonces bueno ¿Qué pasa? Que Que eso estaba muy bien Oh una muestra Muy bien Está bien coger las muestras Porque creo que es lo que luego da armas Bueno A ver Vaya Que rápido me mataron esta vez A ver No se dan cuenta que estoy aquí Uff Uff Que tenso Uff Que tenso Uff Uff Me han vuelto a matar Bueno chicos Es lo que hay Soy muy malo Un minuto de durado Ahí Muy bien Así me gusta Bueno A ver Quizás pruebo No No voy a Probar nada Voy a seguir Como hasta ahora Voy a Probar a salir en otro sitio Bueno Como os decía En aquella época Con las armas de pólvora Recién refinadas Se prefería un combate más directo En el cual los soldados se mantenían de pie hasta morir Entonces a alguien Pues se le ocurrió la increíble idea De que estaría bien ponerse a cubierto Y así nació el combate de trincheras Con el combate de trincheras Llegó también a la vez A causa de que se aumentó la cadencia de fuego de las armas Entonces no podía simplemente quedarte de pie Esperando a que fallase su tiro E intentar tu contraatacar Y acertar tu el tiro Porque simplemente No iba a funcionar Iba a matarte Al tener Un tiro certero Tras otro tiro certero Tras otro tiro certero Era obvio que Que no Era de interés Simplemente no era de interés Pues eso Mantenerse a descubierto Entonces claro Aparecieron las trincheras Y con las trincheras Apareció el alambre de espino Apareció ¿Qué más os puedo decir? Que no sepáis ya Apareció A causa de esto Apareció la granada Un arma que podías tirar en las trincheras A los soldados A los soldados Se favoreció La aparición de cuchillos de combate Y otras herramientas Para luchar en las trincheras Las minas antipersonales Para defender Encrucijadas Etc Entonces ¿Qué pasó? Que a causa de esto Dado que los soldados Podían Realmente un soldado Podía invadir una trinchera Pero claro Con mucha dificultad Y no sin sufrir bajas Pues se inventó El tanque Que realmente No es como hoy lo pensamos Que es un vehículo Con un cañón Y artillería montada Que puede Pegar unos pepinazos Tremendos Y acabar con enemigos Desde muy lejos Sino que más bien Era Una simple herramienta Con algún arma de apoyo Pero lo importante De verdad De verdad Era que al estar blindado Podía atravesar El alambre de espino Y aplastar Las trincheras enemigas Con el invento del tanque La guerra Volvió a cambiar Y se hizo muy diferente En la segunda guerra mundial Pero bueno Yo lo que os quería decir Era que me gusta mucho Este rifle Porque me recuerda A los de la primera guerra mundial No Perros no ¿Dónde tengo que ir? Vale 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 Sí Donde tenía que haber ido antes Estoy muy listo A ver Esto Esto que veis aquí Son los comandos Sirven para pedir Munición Armas Todo lo que puedas necesitar Mirad Mirad Lo que acabo de coger ahora Un jetpack No Van acabar conmigo otra vez Si no logro levantarme He logrado levantarme Muy bien Pero he dejado ahí atrás Una metraladora Mirad Eso tenía que haber cogido antes Al principio El jetpack Que útil es Por favor Ojalá los hubiéramos tenido Cuando yo hice la mili Me recuerda Cuando hacíamos los saltos En paracaídas Pero No solo te tiras con él Sino que encima También subes La verdad es que Al que se le ocurrió esto Tuvo muy muy buena idea No, 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 no Joder Bueno No Pues nada Yo recuerdo Que un poco de entrenamiento Con Bayonetta También tuvimos en la mili Pero No había perros Tomar Perdón Perdón que no hable mucho Estoy concentrado A ver si Dejo de morir tanto Muy bien Además 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 es como que el suelo está mal Y no puedo correr bien La verdad no lo entiendo muy bien Mira, creo que eso es más objetos de estos Mira, muestras Muy bien Bueno, le tengo que dejar atrás el arma ese ¿Qué se le va a hacer? Mirad que regalito les traigo Jajaja Me encanta eso Bueno La verdad me recuerda a mi juventud Como ya he dicho Pero eso en ningún caso es bueno Disparando sobre el tranco Muy bien Aquí va todo como con comandos Por suerte sé manejarme bastante rápido Con las teclas del teclado Gracias a Al A manejarme bien en En Excel Mira, jajaja Que tontos No se han dado ni cuenta Vaya He malgastado eso No van a dejar de llegar No van a dejar de llegar Bien, bien, bien Creo que esos grandes son los que llaman a los demás Así que me interesa acabar con ellos rápido No, no Venga, venga Que ya está muy bien Bien, 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 bien Maldito perro Venga, venga Venga, venga No, no 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 ¿Por qué? ¿Por qué a mi? ¿Por qué? No No, otra vez No Bueno, ¿sabéis qué? Odio este maldito juego Odio este maldito juego Odio 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 La milicia El odio todo Joder Estoy harto ya De estar los huevos No 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 No